Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el programa Conociendo Más de... Y vamos a presentar rápidamente a una invitada que este 4 de diciembre tiene un concierto y bueno, pues cómo no ir a verla en su concierto y escuchar su hermosa voz que desde muy niñita nos ha cautivado a muchos, inclusive yo, que también somos ahí medio contemporáneos. Vamos a dar la bienvenida a Valeria Zapata. ¿Qué tal Valeria Zapata? Bienvenida al programa Conociendo Más de... ¿Cómo te encuentras? Hola, hola, ¿cómo están? Me siento muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a este hermoso programa. Y bueno, espero que disfruten de esta entrevista el día de hoy. Un saludo también para todas las personas que nos están viendo. Así es, para todas esas personas. Miren, ahí Valeria les está enviando saludos. Es que Valeria, yo nunca mando saludos, ¿sabes por qué? Porque a mí nadie me manda saludos en los comentarios, nadie me escribe. Siempre a los invitados, pero a mí no. Así que yo no quiero gastar mi tiempo. Tú sí, pues ya tienes un montón de seguidores a esa edad. ¿Cómo te sientes de haber tenido muchos seguidores en esta corta etapa tuya? Me siento muy feliz, muy contenta. Agradezco mucho el apoyo a todos mis seguidores que desde ya mucho tiempo vienen apoyándome y también a nuevas personitas que me han empezado a seguir en este nuevo año que participé en La Voz Perú. Y pues soy muy, muy feliz. Les agradezco mucho y también les mando un beso enorme para todos ellos. Valeria, todo el mundo siempre habla de que tú tienes un futuro asegurado porque desde muy niña nos has cautivado y nos vas a volver a cautivar en diciembre, este sábado 4 de diciembre, en un concierto en Chiclayo. Coméntanos un poquito sobre este nuevo evento que vas a presentar y estar ahí, por supuesto. Bueno, sí, este 4 de diciembre, la gran Susan Ochoa me ha invitado a su concierto que va a ser aquí en Chiclayo, en mi tierra. Bueno, estoy de Pomalca, estamos aquí cerquita nada más en Chiclayo que va a ser en el Teatro de Santo Toribio de Mogrovejo. Va a ser este 4 de diciembre. Así es. ¿Cuántas canciones nos vas a presentar? ¿Nos podrías adelantar ello o es ahí sorpresita? Bueno, va a haber una sorpresa donde voy a tener que cantar junto la de Susan Ochoa y también voy a estar cantando otro tema yo solista. Entonces, invito a todas las personas a que compren su entrada y que nos vean este 4 de diciembre. Así es. ¿Dónde podremos comprar las entradas? ¿Nos podrías volver a comentar, por favor? Las pueden comprar su entrada, si no me equivoco, en joinus.com, pero si quieren más información pueden ir a visitar a la página de Susan Ochoa o también mi página, está toda la información y lo que sé, pueden comprarlo en joinus.com. Por supuesto, entonces, todos atentos ahí, por favor, a este sábado 4 de diciembre no se lo pueden perder Valeria como invitada especial. Oye, Valeria, en tan corta edad algo que me sorprende es tu voz casi potente que ahorita, digamos, estamos hablando tipo tranqui, tu voz ahí de adolescente, pero cuando cantas tienes una voz empoderada que a su madre transmite. Yo recuerdo que te vi en la voz Kiss, tú eras mi favorita, sin ser patero, sin ser patero, tú eras mi favorita. Yo dije, esta niña tiene que ganar en ese tiempo y bueno, quedaste segundo puesto, si no me equivoco, ¿cierto? Pero marcaste mucho y cuando te vimos en el casting de... Claro, cuando te vimos en el casting ahora a los 17 años dijimos, oye, esa niña, ya has visto ya tu video en YouTube, has superado los millones porque ya todo el mundo te recuerda, ¿no? Y te recuerda por esa voz. Soy feliz Ese amor al arte. Me siento muy, muy agradecida, muy bendecida por este hermoso don que Dios me ha dado que también viene por parte de mi familia, la familia Arenas. Bueno, La Voz Perú fue algo muy grande y bueno, regresar nuevamente porque estuve en La Voz Kids y regresar nuevamente a La Voz Perú fue algo muy, muy, muy lindo y más que la gente me reconociera. Por supuesto, pero no solo has participado en La Voz Kids, sino también en otros tipos de competencias que te hemos visto desde muy niña, o sea, ¿cómo eran los nervios? Coméntanos un poquito tu experiencia desde muy niña a participar en un programa de televisión en donde te ve todo el mundo y donde pueden realizar críticas constructivas como críticas que te destruyan así por completo. Sí, claro. Bueno, yo en realidad el primer concurso a nivel nacional fue en el Canal 4 en América de la Televisión, en Pequeños Gigantes. Siendo sincera, tenía más nervios en esta temporada de La Voz Perú, que ya estoy un poco más grande, que cuando estaba más pequeña. Entonces, creo que cuando era más pequeña lo tomaba muy en la altura, pero ahora he sentido más, más, más nervios. Creo que en algunas presentaciones sí se han notado, como en algunas ya he ido soltándome un poquito más. Y bueno, sí, eso también de los comentarios. Hay comentarios que te construyen, que te ayudan a seguir creciendo, como hay otros comentarios que también te destruyen, ¿no? Pero mejor es evitar esos comentarios y concentrarte nada más en esos comentarios lindos y constructivos que te deja la gente, ¿no? Algo que concuerdo contigo es que desde niño uno no puede sentir mucho los nervios porque, claro, pues avienta todo, ¿no? Y inclusive ahí te cuento una experiencia. Yo también, cuando tenía cinco años, así aproximadamente, yo tampoco sentía los miedos. Estuve al borde del techo del quinto piso, tipo, por lanzarnos. O sea, ya no estaría aquí entrevistándote, ¿no? Pero cómo es la vida. Hemos sobrevivido a todo ese tipo de circunstancias. Y ya en una etapa en donde tenemos uso de razón, ya tenemos los nervios. Te comento que quizá yo puedo tener la experiencia entrevistando a muchas personas y todo ello, pero siempre cuando me toco un entrevistado estoy temblando. Alucina que antes de que tú ingreses aquí a esta entrevista, yo estuve temblando. Pues ahora, ¿cómo hago? Si se, no sé, si se siente mal, si no le gusta alguna pregunta. ¿Te sientes cómoda, no, Valeria? Con fea, digo, con honestidad. Sí, sí, todo muy bonito, muy cómodo. Muchísimas gracias por la entrevista. Estoy muy feliz. Y bueno, también nuevamente digo que espero que todas las personas que nos estén viendo les estén disfrutando, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho que todas las personas lo van a disfrutar, pero no por mí, sino por ti. Tú eres la que le da ahí luz a mi siguiente episodio del programa. No te preocupes, ¿vale? Y ahora, muy aparte del concierto que puedas tener, coméntanos cuáles son tus futuros sueños. ¿Qué es lo que buscas ser más adelante? Porque bueno, ya estás a puertas también, digamos, de cumplir los 18 años. Ciudadana, DNI Azul, aunque ya es 17, ¿no? Pero, Ciudadana. No, recién estoy haciendo mi trámite. Bueno, sí, el próximo año ya cumplo los 18 años y tengo muchos proyectos que espero lograr. Bueno, era para sacar una canción este mes de diciembre, pero creo que no se va a poder porque ya se está, ya no falta nada. Pero con todo el próximo año voy a sacar una canción, voy a sacar mi videoclip. Espero que les guste. Ya sacé un videoclip ya por primera vez, pero fue una colaboración que realicé. Pero bueno, el próximo año va a ser algo mío y espero que les guste a todas las personas. He sido cantando. En este mes he tenido muchas presentaciones, a quien agradezco mucho. Y bueno, voy a presentarme este 4 con Susan Ochoa. El 10 en el concierto en Lima con la gran maestra Eva John. Y bueno, y más presentaciones también acá por Chiclayo. En enero también tengo junto con mi orquesta. En parte Sierra. Entonces, soy muy feliz. Y bueno, los proyectos que quiero para mucho más adelante, espero lograr ser una artista reconocida aquí en nuestro Perú y también a nivel mundial. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Claro. Bueno, artista nacional ya lo eres. Todo el mundo, como te digo en los comentarios, siempre dice, ella ya tiene su futuro asegurado. Te tengo envidia sana porque a mí me hubiera gustado cantar, ¿no? Pero claro, pues tienes tu futuro asegurado. Internacional, por supuesto. Y lo que te quería preguntar también es, te vas a ir por el rubro de las baladas, ¿cierto? Porque normalmente has cantado músicas baladas. ¿Piensas sufrir quizás para que puedas, digamos, realizar más letras así o como, ah, Valeria, ¿qué pasa? Bueno, desde muy pequeña siempre me ha llamado la atención de esas baladas, no románticas, que son, por ejemplo, algunas tengo amigas que escuchan baladas que son más para jóvenes, juveniles, ¿no? Románticas, de amor. Pero siempre a mí me han gustado esas baladas del desamor, del sufrimiento, desde muy pequeña. No sé por qué, pero me gustan mucho, me gustan mucho y espero que seguir cantando este tipo de canciones. Yo realmente canto de todo género, pero más me centro, mi género son las baladas. Me encantaría ser una cantante, una baladiza, ¿no? De todo el amor que curaba, jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más que la mamá. Pero también me encanta el cumbio criollo y también la cumbia, por supuesto. Claro, y hemos escuchado cantar ese tipo de géneros también, el criollo, estoy enamorada de mi país cuando eras niñita, que me imagino que te debe salir hermoso también con esta nueva voz, inclusive tu canción. Claro, la balada es tu fuerte y yo lo digo por tu voz porque es así medio potente y todo eso. Inclusive cuando cantaste ya no más hasta los hombres decíamos, ¿no? Ya no más, ya no más. Y estábamos ahí porque era muy fuerte tu voz, inclusive los saltos de ahí, el suavecito. Oye, qué hermosa voz, en serio. Si yo fuera, digamos, del otro sexo me gustaría tener tu voz, ¿no? No sé cómo, te robaba ahí la garganta, el tímpano. No, el tímpano y los oídos. En fin. Pero bueno, Valeria, coméntanos, ¿dónde te podemos seguir ahora? Bueno, ahora me pueden seguir en mis redes sociales como... Me pueden encontrar como Valeria Zapata Arenas, cantante. En Instagram me encuentran como Valeria Zapata Music, guión oficial, y en TikTok igual. Ahí a veces subo también bailando, covers, un poquito. Ah, entonces Valeria Zapata no solo es cantante, sino también es bailarina, señoras y señores. ¿Qué tipo de música es tu fuerte también? No, 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 no es que sea bailarina, pero ahí estoy intentando también, ¿no? Para un futuro, quizá, un programa de baile, ¿no? No, me encantaría, me encantaría también ponerme en clases de baile. Me gusta bailar y me encantaría también profesionalizarlo, ¿no? Por supuesto. Claro, hay muchos profesionales del baile que de hecho se lucen bastante. Bastante, y ya, quién sabe, te vemos en el programa. Y va de la mano también con el canto. Por ejemplo, si es que algún día iba a hacer un concierto grande, también se necesita bailar y es muy importante. Sí, pero no te caigas de las escaleras como Karol G. No sé si te acuerdas de su caída. ¡Uf! ¡Horrible su caída! Sí, 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 se ha hecho viral. ¡Qué pena! Sí, sí, realmente. Por favor, tú te has hecho viral con tu voz, ¿ah? No quiero de ahí ver... Valeria Zapata en noticias, ¿no? Valeria Zapata se cae por las escaleras o en chiclayo. Valeria Zapata en chiclayo se cae por las escaleras. No, no, por favor, ¿ah? Lleva ahí un beso. Esperemos que no. Esperemos que no. Con fe, con fe, que los nervios ahí no te acompañen para esa mala racha. Entonces, Valeria, me imagino que en el concierto, volviendo nuevamente al concierto que vas a presentarte, vas a cantar tu canción, este... Yo soy una mujer, otra vez, ¿no? Mínimo, mínimo, lo que nos merecemos nosotros es el público. Bueno, bueno, puede ser que cantes la canción, o puede ser que no, pero por supuesto es la canción más pedida a todo lugar donde voy a cantar. Y bueno, no voy a decirles nada porque espero que sean una sorpresa, porque se vayan a comprarse de entrada. Muy pronto también voy a estar subiendo un poco de lo que fue el concierto. Voy a grabar desde que ingreso para mostrarles todo. Voy a subir todo eso en mi página de Facebook, para que también estén todos ahí viendo un poquito el concierto. Por supuesto, entonces, todos atentos, por favor. Valeria Zapata, a través de sus redes sociales, va a mostrar el Backstage. Se dice así, ¿no? Tú que es asistente de televisión, Backstage. Claro, claro, el Backstage. Sí, sí, claro. Perfecto, vamos a estar ahí mostrando. Ah, muy bien. Entonces vamos a estar ahí verificando todos los detalles, el micrófono, el vestuario de Valeria, las canciones, quizás vemos la pauta, todos los vamos a visualizar. Valeria, nosotros, esta nueva generación, somos ahí, ¿cómo se le dice? Muy exquisitos, vemos los detalles. Así que por favor, si está Susana Ochoa, no sé, recién peinándose, vamos a criticar eso también, ¿no? Sí, 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 sí.